Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Estamos aquí de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados Hoy abordando unos temas que son interesantes porque no es fácil en nuestros tiempos ver nacer y sobre todo ver nacer zonas en donde pues hemos sido testigos de cómo se han venido desarrollando cómo han reaccionado sus habitantes frente a diferentes medidas, etc. Son temas importantes, ¿no te parece Jorge González Durán? Y experiencias más Y experiencias más, claro, sobre todo ver un parto y si es sin dolor, mucho mejor Sí, ¿verdad? Sí, claro Sí, imagínate ¿Y ustedes qué saben de partos, mi querido Julio César Silva? El parto de los montes Bueno, hemos visto algunos, ¿no? Pero en mi caso tres Pero bueno, y sí, efectivamente, hablando del tema como lo plantea Sí, efectivamente, pues, en ese Estado tan joven que a pesar de los cuarenta y tantos años que ya tiene de vida Pues sí, hemos visto, sí, cómo han ido naciendo zonas que se han ido fortaleciendo Y creciendo, tomando otras figuras jurídicas como consecuencia de su crecimiento Oye, fíjate que, este, hablar de lo que dice Julio Déjame presentar Oscar González Va a celebrar el 8 de octubre de este año, Quintana Roo, cuarenta y un años Ya se fundó, es un número cabalístico de definiciones Oscar González ¿Por qué me antecedes con ese comentario? Me metes en Dios, Jorge ¿Qué tal? Buenos días Muy buenas tardes ¿Qué te parece esta experiencia que vivimos quienes habitamos en este Estado? Y que, pues, no se le da a millones de mexicanos Que, pues, ya están acostumbrados a sus mismas comunidades A sus mismas colonias, a sus mismos municipios Y que, además, tampoco tienen para dónde crecer El Estado de México es uno de ellos Nuevo León es otro O sea, ¿para dónde crecen? Si ya están ¿Cómo ven a ser un nuevo municipio? ¿Cómo pueden estar percibiendo la llegada de más y más y más personas del resto del país? Pues, bueno, para este Estado, sobre todo, la experiencia De haber visto nacer, de haber inventado Cancún De que varias de nuestras comunidades son muy jóvenes Tenemos municipios nuevos Entonces, pues, los que vengan Los que tengan la oportunidad de crear nuevas demarcaciones Van a tener el privilegio de mucha experiencia Aunque sea en cabeza de gente Y mire usted, para que tengamos más información Sobre esto de lo que hemos estado hablando Está Leonel Medina Mendoza Él es alcalde de Puerto Morenos ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lilia? Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación No te pongas nervioso, no tiembles No pasa nada, no pasa nada Es parte de lo nuevo de la vida Pero aquí estamos a la orden Sí, es novedad que estés frente a las cámaras de la televisión Novedad, novedad No, ya me he tocado otras veces Que también he estado nervioso Pero ya poco a poco se me va a quitar Ah, bueno, qué bueno que se le va quitando Porque si no te agarraba mal de zambito Todo completo ¿Verdad? Está también Pedro Solís Él es coordinador de eventos de la alcaldía ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo le va? Muy bien Muchas gracias también por la invitación Y aquí estamos en esta lucha por el nuevo municipio Bueno, platíquenos un poco ¿En qué se basa el deseo de ustedes De independizarse del municipio Benito Juárez? Los han tratado tan mal No les acercan No son recíprocos con el dinero que ustedes aportan Con sus impuestos Con los impuestos de todos estos cuartos de hotel que ya tienen Están alejados de los servicios públicos ¿Qué les ha pasado que deciden? Bueno, ya es momento de ser mayores de edad E independizarlos ¿A qué se debe? Sí, básicamente creo que es parte fundamental Lo que tú mencionas ahorita En Puerto Morelos Tenemos años de historia ya en Puerto Morelos Y siempre pertenecemos al municipio de Benito Juárez Pero Puerto Morelos ahorita es una comunidad muy dinámica en crecimiento Entonces los servicios públicos O varios ya no es suficiente con lo que tenemos ahorita O lo que el municipio de Benito Juárez nos aporta Para poder cubrir todas las expectativas de la ciudadanía de Puerto Morelos Que como te repito día a día crece más Exige más Y con justa razón porque también pagan sus impuestos Pero tienen ustedes grandes extensiones de tierra inutilizada Hemos sabido de la venta de ejidos con muchísimas hectáreas Con también muchas dudas en cuanto al procedimiento con el cual se han hecho Los privados de estas tierras Que finalmente se quedan en el limbo Porque no las han desarrollado Las utilizan para especular Efectivamente así es ¿Y qué van a hacer con todo esto? En específico No hay un plan de ordenamiento para Puerto Morelos Existe un PDU y un plan de ordenamiento por parte del municipio Pero ahorita, dado las circunstancias de la creación de un nuevo municipio Que esperemos que se dé Hemos trabajado con varias comisiones Con la ciudadanía de Puerto Morelos Se les ha invitado En donde hemos creado aproximadamente 15 comisiones Llámese de Seguridad Pública El Instituto de la Mujer Tesorería Pensando a futuro como si el día de mañana fuéramos un municipio Como nos gustaría Como estamos ahorita Y como nos gustaría vernos a futuro En el dado caso que ya seamos el municipio Para que los tiempos y las prisas No nos agarren a la vuelta de la esquina Justamente en este trámite ¿En qué está este trámite o este procedimiento Para crear este municipio de Puerto Morelos? Mira, como te repito En Puerto Morelos También quiero agradecer a este delegado de Leona Vicario Porque en conjunto con esto Se va a la par de Puerto Morelos Y las mismas comisiones de las que te hablaba hace rato Se están creando en Leona Vicario Donde la ciudadanía está participando ¿Cómo vernos? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ya hay una solicitud ante el Congreso? Sí Hasta donde tenemos entendido En el mes de septiembre Entra al Congreso del Estado la propuesta Su estudio Y su aprobación en su caso Yo creo que para el mes de diciembre de este año Ya Puerto Morelos y Leona Vicario Debemos tener una fecha establecida De cuándo seremos el onceavo municipio del Estado O como nosotros le llamamos El doblemente uno Oye, si mencionas Leona Vicario ¿Qué abarcaría este nuevo municipio Aparte de Puerto Morelos y Leona Vicario? ¿Entendría ella también elegido Bonfil? No Por las circunstancias de la Yo creo que Bonfil Es una delegación que ya está más pegada con Cancún Que yo creo que ya viene siendo una colonia más ¿El aeropuerto de Cancún? No Los documentos que tenemos como territorio de Puerto Morelos Nos marcan el paralelo 21 Este cruza exactamente donde está El puente que se dirige hacia la autopista hacia Mérida Al ladito hay un rancho que se llama El Círculo Entonces ahí pasa el paralelo 21 El hotel Moon Palace Estaría adentro Dentro del nuevo municipio Estaría adentro, esperemos que sí O sea, lo que sería el actual Que es el actual libramiento Que conecta a la autopista con la carretera A Tulum Puerto Morelos Playa del Cana Tulum Ese sería el límite Ese sería el límite De este lado para con Benito Juárez Y para con solidaridad Pues ya hay una demarcación Aproximadamente terminando Puerto Morelos Son como 10 kilómetros Ahí está el límite Obviamente entraría en Central Vallarta La ruta de los cenotes Efectivamente También Compartimos con Leona Vicario Aproximadamente 36 kilómetros De una carretera Que no está muy Muy vieja ni muy nueva Pero está muy buena Porque hace muchos años Experiencias propias A mí me tocaba ir a participar En juegos deportivos A Leona Vicario Y tardábamos por esa carretera De dos horas a dos horas y media Y ahorita en cuestión de 25 minutos Estamos allá Compartimos la ruta de los cenotes Tanto hay en Puerto Morelos Como hay en Leona Vicario Que es un atractivo turístico más La Puerto Morelos En pocos kilómetros de zona Tenemos una oferta turística Muy buena ¿Cuántos cuartos de hotel Abarcaría Tendría este nuevo municipio? Aproximadamente Hasta la fecha de hoy Son 12 mil Más menos En total Hoteles de gran escala Como los hoteles pequeños Del casco antiguo En la experiencia De los municipios Más recientes Desde el octavo Hasta el décimo municipio Se trató de luchas añejas Que pudieron cristalizarse Solo cuando hubo Una voluntad política Que lo permitiera Esto implica La voluntad política Del municipio actual La voluntad política Del ejecutivo La voluntad política En el Congreso Son muchas las fuerzas Que hay que mover En este sentido Político Indentemente político ¿Qué tan avanzados Andan? ¿Qué voluntades Están a favor De la creación Del municipio? Pues tenemos Todas las voluntades Para que Puerto Morelos Se dé como próximo municipio Tan es así Que le digo Que nos han permitido Trabajar Y esto creo que es histórico En la República Mexicana Nunca antes Un municipio De nueva creación Se le había permitido Que la gente Se acercara Y aportara Y dijera Y compartir Las experiencias La voluntad está en la mesa Esperemos que se Que se respete Y que se nos dé Lo del municipio Me parece que La situación actual Del país No es de voluntades Políticas Ni de simpatías De la ciudadanía Es también una cuestión De números De la frialdad De los números Porque en estas voluntades Políticas Bueno pues hay que darle Mucho dinero A Bacalar Hay que darle dinero A Tulum Hay que darle dinero A Y que sucede Que el que El Estado Tenga Que apoyar A estos municipios Para el pago De sus nóminas Para el gasto corriente Bueno pues Nos deja Al resto De los habitantes Sin las obras De infraestructura Necesarias Sin los Pues Los beneficios Que se deben tener Y a los que están Obligados a proporcionarnos A todos los que Pagamos impuestos Entonces ¿Qué sucede Con estas voluntades Políticas Y con los caprichos De los ciudadanos? Se convierten En una carga Para los demás Tulum Muy bien Tiene todos estos Cuartos Tiene el dinero Suficiente Para abastecer Su nómina Para enfrentar Sus gastos De policía De servicios médicos De burócratas Etcétera ¿O se va a convertir En otra carga? Porque Ahí es en donde Yo creo que los demás No tendríamos que estar Tan de acuerdo Todo depende Como tú dices Muy bien De los números ¿Tienen ustedes La cantidad La cifra Del impuesto predial Que pagan Estos hoteles Que pertenecerían Al nuevo municipio? Tenemos un aproximado Un mes más menos 350 millones al año Estamos con 350 Solo de impuesto predial Si no les alcanza Para pagar una nómina Pues no les alcanza Porque Al mismo tiempo Hay una serie de exigencias Y un aparato Burocrático Aplastante Que sus nóminas Los llevan a tener Muchísimos más gastos Por ejemplo Tulum Tulum tiene Un ingreso predial También alto Para El número de habitantes Que tiene Tiene un ingreso Predial alto Y sin embargo Necesita Que el gobierno Del estado Lo apoye A la hora De las nóminas Que se atoraron En el momento De los pagos De fin de año Etcétera Pues hay mala administración O en algún lado Se va Bueno Todos sabemos Hacia dónde se va El dinero Pero tampoco Se trata De juzgar Sin pruebas Vamos a ver Si los números Les cuadran Y si están dispuestos A sujetarse A que si les alcanza Para 10 burócratas Pues nomás hay 10 Aunque el señor Chapur Que va a quedar ahí adentro Quiera tener Una mesa de atención especial Y los señores De Playa Bonita Quieran otra Etcétera O les exijan Que les pavimenten Cuando no les alcanza Y Parte importante De las comisiones Retomando Es precisamente eso Al momento De crear un municipio Saber hasta Con cuántos funcionarios Públicos Podemos contar Cuántos de servicios públicos Cuántos de guarderías Cuánto de eso A la menor escala posible Que sea suficiente Para cubrir las necesidades Porque ahorita Como delegación No crear una nómina De Como delegación Están a menos Es lo que lastima mucho A menos de lo De lo posible ¿No? Como delegación Entonces si ya le suben Tantito Como alcaldía Si ya le suben Tantito Bueno pues ya salen Ganando Pero si van a crear Un aparato burocrático A ver don Pedro Parece que quiere usted hablar Sí Mire es que No solamente se trata De voluntades políticas Realmente nosotros Consideramos que A Puerto Morelos Ya le corresponde ser Históricamente Ya le corresponde ser Un municipio ¿Por qué? Es el puerto Más antiguo De Quintana Roo Es un puerto Por donde salía La riqueza De este estado Que por mucho tiempo Estuvo deshabitado Se crea Un consorcio Muy grande En 1869 Que es Algo que trajeron Por un señor Don Faustino Martínez Le dieron una concesión Por el gobierno federal Le dieron muchísimas hectáreas Era un latifundio Muy grande Y empezaron a explotar Las maderas preciosas El chicle Y muchísimos otros productos Y necesitaban un lugar Para embarcar todo eso A Cozumel Y posteriormente A diferentes partes De México Y del extranjero Y llegan a un lugar Que se llama Punta Corcho Y de ahí Empieza A generarse la riqueza Para Quintana Roo Después Se empiezan a embarcar Los insumos a Cozumel De Puerto Morelos O sea Históricamente Ese pequeño puerto Ha tenido mucha importancia Para la generación De empleos De la economía De Quintana Roo Pero lo que dice Lilia Y lo que comentamos nosotros Es Tiene viabilidad económica No dudamos De que Por justicia histórica Merezca ser municipio Pero Económicamente Se puede sostener Yo pienso que si Yo pienso que si Por la cantidad De hoteles Por lo que Los hoteles generan Por los comercios Los restaurantes Que se están abriendo Porque día a día Van llegando Más Inveccionistas Yo veo Don Pedro Que usted es Coordinador de eventos Ahí de Puerto Morelos De la alcaldía Bueno Yo me he encontrado Con que Les pidieron Los señores hoteleros Que hicieran Algunas jornadas Muy completas Para que ellos Dejaran salir A sus huéspedes Que van en todo incluido Y los llevaran Al centro Entonces Muchos restaurantes Del centro De los que ya están Hicieron grandes esfuerzos Por renovarse Por poner música viva Por tener otros atractivos Muy mexicanos Por hacer hasta Una especie De noche mexicana Ahí en el Zocalito Etcétera Y les ofrecieron Un número determinado De huéspedes Al que asistirían Y al final Ni siquiera les cumplieron Entonces Usted dice muy fácil Están abriendo restaurantes Están los restaurantes Sí Pero tienen exactamente El mismo suplicio Que Cancún ¿Por qué no voltean A ver esto? O sea Aquí los restaurantes Se abren un día Y a los tres meses Ya cerraron Porque si no logran Penetrar En el ámbito De los lugareños Si están esperando Turistas Cierran ¿Por qué? Pues porque está El todo incluido Y Puerto Morelos Tiene todo incluido Todo No hay un solo hotel De los grandes De los cuartos Que ustedes contabilizan Que salgan A comprar Uno puede ir A Puerto Morelos A cualquier hora del día Que jamás va a encontrar Siquiera A dos decenas De turistas Recorriendo El Zocalito Las tiendas De artesanías No las vamos a encontrar Entonces ¿Usted qué tiene ahí Eventos? A ver Explíquenos este fenómeno ¿Cómo es posible Que Consideren Que pueden estar Siendo viables Económicamente A través del pago De impuestos Cuando realmente Sus comercios Siguen siendo Los mismos de siempre De los mismos De siempre Mire Se han incrementado Los restaurantes Las tiendas De artesanías Si eso fuera yo Hubiese encerrado Porque están las de siempre Las que están ahí En la avenida Del Zocalito A una cuadra Del A donde está Este ¿Cómo se llama? Pelícanos A donde están Todos estos Exactamente Pero si realmente No fuera negocio Yo hubiese encerrado Nadie Nadie abre un negocio Pues tampoco se ven Este Con Con grandes utilidades ¿Negocio Porque van los turistas O porque va la gente De Cancún A construir ahí? Es negocio Porque nos visitan Los turistas Y la gente Específicamente De Cancún Y Peña del Carmen Que ya vieron Como Puerto Morelos Un lugar cercano Para divertirse Llamémosle Playas Restaurantes Hay buena afluencia Lo que platicaba La señora Lilia Si es muy cierto A mí me tocó vivirlo Yo fui el secretario General de Taxistas Cuando se creó Este programa Puerto Morelos Mágico Que era la noche De los miércoles Para atraer turistas Y que permee La economía Para todos Y no solamente Para los todo incluidos Luchamos Luchamos No fue lo que nos prometieron De mandarnos Los números En cantidad de gente Fue totalmente abajo Pero en base Al esfuerzo Y al dinamismo De las personas Que estamos Incluidos en este programa Hemos estado haciéndolo Entonces ha agarrado Un poquito de auge Inclusive para el turismo nacional Ahorita Con los hoteleros Tenemos un Podemos llamarle un convenio Están sacando unos tours En bicicleta Los hoteles cerca Para que el turista Haga un poquito de deporte Y a la vez Vaya y se acerque Estos tours Nos llegan Tres veces a la semana En donde aproximadamente En ciertos días Puedes llegar a ver Hasta 50 turistas En el Zocalito En el mercado de artesanías En algunos restaurantes El turista Que va en este tour De bicicleta Ya sabe que va Al famoso shopping Entonces lleva sus Dolaritos Y si compran Digo no en la cantidad Que nosotros queremos O no en la cantidad Que los Que nos Los amigos Que venden artesanías Quieren Pero si está entrando Un poquito Sería cuestión De motivar Un poquito más Al hotelero A ser parte de esto Porque también Ellos nos exigen Reparación De calles Para que sus Turistas Anden bien Y no sufran accidentes Porque ya no se tocó Que ha tenido accidentes Pues déjenme decirles Que en el caso De Puerto Morelos Y tomando en consideración Las razones históricas Y también la belleza Del lugar Yo me vuelo Que más que voluntades políticas Hay voluntades económicas Y grandes negocios Detrás de lo que ustedes Persiguen De manera pues Sentimental Haciendo prevalecer Pues los deseos De mantenerse viviendo En el lugar En donde nacieron O donde crecieron O donde sus padres decidieron O donde viven ¡Suscríbete! 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 Quintana Roo Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente ¡Qué qué! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Y les decía que me huelo un negociote porque fíjense que en alguna ocasión una X persona me llama y me dice, ¿Cuál es el nombre de este persona? No, no lo voy a dar. ¿Y cuál sería el negociote? Espérame, en eso voy. Me llama y me dice, ¿por qué no te vas al hotel Playa de la Bonita? ¿Cómo se llama? Paraíso de la Bonita. Paraíso de la Bonita. Va a haber una reunión muy importante en donde va a estar Greg Sánchez y las personas ahí de Puerto Morelos y algunos delegados, inclusive el de la Comisión Federal de Electricidad, el del agua, y van a estar en el restaurante. Ve porque te vas a sorprender. Bueno, pues le hablé a otra persona y le dije, invítame a comer. ¿A dónde? Pues a Paraíso de la Bonita. Entonces allá llegamos. Efectivamente tenían todo dispuesto. ¿Para qué? No es desconocido para ninguno de nosotros que quienes tienen sus cuartos de hotel sobre la playa tuvieron que comprar grandes hectáreas de tierra para poder cubrir la densidad y tener cuartos más o menos a modo. En el caso del Paraíso de la Bonita incluso el señor este se quejaba de tener un mínimo de cuartos que la densidad no le permitía la construcción de más, pero sí tener grandes extensiones de tierra. Y fue ahí en esa reunión en donde planearon hacer todo el camino que es cerca o que llega de manera correcta en cuanto a pavimento a los hoteles porque pues sus entradas estaban tan... ¿Qué había detrás? Que se seque el manglar como se ha venido secando. Porque se impide ya el paso del agua, el manglar se seca y una vez seco pues entonces van a poder construir lo que sea con sus respectivos pasos a desnivel como los que se tienen también en Puerto Juárez en el hotel este... ¿cómo se llame? Que también tiene su paso a desnivel para salir al área donde tienen una segunda etapa de prestación de servicios para su hotel. Ah, que era el Blue Bay, creo es... No sé si se llamaba igual, pero así se llamaba alguna. Bueno, en fin, entonces todo esto también los señores de los hoteles han estado pues pugnando porque se haga municipio porque entonces parten de cero con las reglas, ¿verdad? Ya no van a ser las mismas que han venido imperando en cuanto a densidad y todo lo demás para Benito Juárez, sino son diferentes y los hoteleros están viendo en su beneficio Ustedes han sido un pueblo en donde se ha luchado muchísimo por la conservación, por el cuidado del medio ambiente pero también se han dado sus grandes topes se los dieron con la construcción de la Marina del Cid se los dieron con la construcción de los hoteles del Cid Ahora, generándose y quedándose como pretenden ¿Qué negocios hay detrás para que pueda surgir un nuevo cabildo a modo y empezar las autorizaciones a todos? Es que fíjate, como que me hubieran leído el pensamiento y yo así, esa es la gran pregunta que yo me quería hacer ¿Qué negocio hay detrás? Ustedes se lo han preguntado, pues son promotores de esto El gran negocio inmobiliario, el boom inmobiliario y hay grandes empresarios aquí de Cancún, algunos ligados a algunos medios de comunicación impresos y también televisivos que tienen ahí grandes negocios están allí entonces quizá necesiten ciertamente un cabildo a modo para que aprueben densidades Este señor Roberto Hernández, el del banco que a través de su abogado compró el ejido uno de los ejidos más grandes de Puerto Morelos y allá lo tiene Sí, pero de cualquier manera o sea, nosotros no podemos quedarnos así El municipio de Benito Juárez decía ¿Por qué? ¿Porque no están de acuerdo? No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo en que el municipio nos dé una mínima parte de lo que viene de Puerto Morelos Eso no es justo Bueno, déjeme decirle que tampoco es justo para la federación con la cantidad de impuestos que aporta cada entidad las entidades productivas como Nuevo León como el propio Quintana Roo como las entidades petroleras tampoco a la federación les regresa lo que los ciudadanos consideran justo para su desarrollo y para la aportación que hacen para el presupuesto nacional O sea, eso es algo que lo vemos repetirse en cada momento, pero no por eso de repente los municipios deciden hacerse Estado ¿Verdad? Nosotros lo que buscamos con esto obviamente no vivimos en Puerto Morelos ¿Verdad? Entonces no podemos ni oponernos a algo que desea pero sí nos gustaría que analizaran profundamente si requieren realmente de esa independencia si ya detectaron los negocios que hay detrás si van a ser autosuficientes económicamente porque había muchas cosas tú tienes más información al respecto Oscar ¿Cómo anda Bacalar? ¿Cuánto le tienen que dar para que salga? ¿No fue un capricho de los de Bacalar? Sí Ahí tenemos la laguna más hermosa Ay, ¿quién sabe qué? Ay, Cardín tiene su casita allá Ay, pues entonces hay que hacer un municipio Yo creo que sí El caso de Bacalar sí fue una especie de capricho muy poco justificado porque no tiene recaudación Así es Para empezar Sin embargo, los habitantes de la zona agrícola han visto cambiar su modo de vida de una manera impresionante con la creación del municipio Yo quisiera preguntar en este sentido ¿Qué tiene y qué le falta a Puerto Morelos? En términos muy concretos para que nos entendamos ¿Cuántas patrullas hay en Puerto Morelos? No, hombre, hay dos Tres Ah, bueno Porque hay más Hay más Bueno, dos funcionan La otra está al servicio del grupo de la policía Son dos del servicio la policía municipal de aquí, de seguridad pública y una de la policía estatal Entonces, por eso digo que son tres que están ahí mejoramos un poquito que no debería ser, ¿no? Para la cantidad de personas que tenemos tres patrullas es insuficiente ¿Qué cantidad de personas? Son aproximadamente arriba de 15 mil habitantes Permanentes, fijos Y son 30 policías son mucho, ¿no? A lo mucho en los dos turnos Pero pues así está todo el país En cuestión de vacarar No, Puerto Morelos Yo creo que el tema fundamental lo tocaste es la recaudación Puerto Morelos cuenta con una muy buena recaudación que sí nos daría sumando a esto a Leona Vicario Lo que yo veo es lo que planteaba Lilia del estrangulamiento de Manglar Yo no me imagino o a lo mejor sí la plancha de concreto que se convertiría en esa zona entre el pueblo y la carretera Y la tienen muy avanzada Gregorio Sánchez le empezó Ahí está No sé si tienen la medición de qué extensión en el acceso llamémosle Puerto Morelos al puente principal de la colonia en la carretera federal son dos kilómetros y medio Recordemos algo el Manglar ya está ya no lo puedes devastar como antes ahorita no hay penas y sanciones y sobre todo que en Puerto Morelos tenemos una comunidad científica que se ha puesto a este tipo de desarrollos Nombrabas hace rato en el CIT yo de cierta manera le llamo a mí me tocó yo era taxista en ese entonces de cierta manera le llamo un gol donde de cierta manera perdón la redundancia hubo un poquito de engaño para que se dé porque nos dijeron que los taxistas íbamos a mantener el trabajo en ese entonces tal cual los náuticos ahí podían atracar con sus lanchas para poder llevar a los turistas a los diferentes tours llámese pesca o snorkel entonces todo eso no se cumplió y ya quedó como un algo para Puerto Morelos para todos los habitantes de que el desarrollo que venga hay que estar pendientes fíjate acabas de dar exactamente en el blanco les ofrecieron van a poder atracar aquí a los taxistas van a poder llevar entonces en aras de un beneficio económico inmediato no les importó no pelear por un daño ecológico permanente bueno y que es lo que no les garantiza que no va a ser lo mismo ¿verdad? en los futuros que el que se vea beneficiado pues va a pugnar porque económicamente esto me conviene entonces pues si ya se lo lleva se lo llevó pero si les empiezan a ofrecer los miles de empleos el desarrollo este el boom del municipio el que requieran de mayor este ingreso tributario etcétera les van a autorizar lo del manglar y lo que sea como de que no como cabildo en ese entonces los que funcionan yo dudo aquí no le dan una revisadita como han vendido todos los terrenos para que te des cuenta hasta Ramírez Marín ¿no? el señor este ese es uno de los el yucateco ahí no no les firmó a los que se quedaron que los que autorizan no viven en Puerto Morelos y a veces a ciencia cierta no conocen lo que autorizan a ver esa zona de manglar que es muy extensa insisto ¿tiene algún dueño o son terrenos nacionales? ¿qué es? son terrenos nacionales protegidos protegidos es una zona protegida digo el manglar ya está muy no se puede cambiar su uso no no se puede cambiar bueno ahora respecto al CID señora Lilia hubo una lucha muy prolongada o sea ellos trataron en varias ocasiones de levantar el hotel y la comunidad se opuso y como decía el alcalde tuvimos la asesoría de la gente que está de la UNAM que está viviendo allá y que tiene sus instalaciones y todo ellos nos ayudaron a evitar esto hasta que finalmente y como siempre suele suceder de arriba vino la orden el gobierno federal autorizó y se acabó construyeron pero la comunidad de Puerto Morelos se opuso siempre a la construcción del CID ¿cómo se van a oponer ahora con lo de la secundaria? ¿o cuál es el papel de ustedes frente a lo que pretenden hacer con la secundaria? pues de pretender hay varios rumores y ninguno de ciencia cierta tuvimos una plática con el director el secretario perdón con el director de la escuela el secretario de educación y el representante de los padres de familia donde dije que había una escuela de nueva creación pero que esta no será reubicada la de Puerto Morelos a menos que los papás no lo pidan se trata de construir más escuelas pensando a futuro en Puerto Morelos o sea Puerto Morelos vamos a crecer después si se logra darlo del municipio a pasos agilantados aún no somos y ya estamos creciendo en Puerto Morelos diario nos llegan aproximadamente un promedio de una familia y se aumentarán ¿cómo viene ustedes el futuro inmediato? porque yo creo que esto va a ser un hecho la creación del municipio de Puerto Morelos pero yo también preguntaría ¿qué tiene que ver el ser municipio no ser municipio con el crecimiento? ¿qué tiene que ver? pues la ciudadanía ¿qué afecta a la llegada de las familias? o sea yo no voy a ir a Puerto Morelos porque no es municipio no creo que nadie piense así o sea más si te asientas por múltiples razones pero la demanda que hemos tenido en Puerto Morelos ha ido creciendo y lógicamente los habitantes también es la cosa de la autonomía del manejo de los recursos exactamente eso es todo eso es todo eso es todo o sea nosotros queremos manejar nuestros propios recursos para poder brindarle un mejor servicio a la comunidad entonces no es mejor ese argumento que es la verdad andar con las razones históricas y las simpatías de la gente no no necesitamos manejar nuestra lana porque ustedes los de Benito Juárez se la están quedando así es ah bueno pues es así de claro para qué tanto las razones históricas y tanta mentira pues ya aparecen luego luego le entran a la política pura demagogia no es una no es una el billete no es demagogia no no pura demagogia de ay tenemos razones somos el primer señora Lilia queremos las simpatías de la gente hay naranjas queremos la lana queremos manejarla nosotros y tener el beneficio nosotros yo le invito para que visite Puerto Morelos para que vea las calles para que vea la lumbra ¿sabe por qué no se puede hacer nada? me he caído a los bajesotes esos que están saliendo ahí en la en la callecita esa cada vez que llueve para volver a salir a la carretera unos hoyotes de este tamaño no me tiene usted que contar nada ¿pero por qué? porque no hay dinero para reparar nada ¿cuánto recibe actualmente Puerto Morelos? actualmente recibimos un promedio de 18 millones anuales 18 millones de pesos anuales y en automático a partir de enero si es municipio es de 30 y tantos aproximadamente te digo tenemos un promedio de ahí tenemos que pagar sueldos luz, agua, teléfono gasolina, rentas porque déjame decirte que como alcaldía rentamos un edificio para poder tener seguridad pública municipal seguridad pública estatal protección civil vectores y bomberos el otro gran punto entonces es este fíjate va a parar esto va a afectar mucho al municipio Benito Juárez porque va a dejar de recibir 350 millones 380 millones de pesos de allá más de lona más de lona que de recibir muy poco ahí creo que es nada la recaudación muy baja no tengo la cifra exacta pero que es en comparado con Puerto Morelos pero de la ruta de los senadores son 20 millones y ya llegaron a 400 pero si va a disminuir fiscalización cuestiones de fiscalización en términos de recaudación solo el predial pinta porque ninguna de las empresas dueñas de esos hoteles tributan en Puerto Morelos evidentemente porque no existe y prácticamente ni siquiera en Quintana Roo no pero van a tener oportunidad de poner reglas claras para la recoja de basura que tal si vuelven al pesito por cuarto y me lo pagas no o sea van a tener por los registros civil por muchas otras otras licencias de los bares de las boutiques todo eso va a ir en detrimento del ayuntamiento de Benito Juárez si si porque el boquete para Benito Juárez no solamente van a ser esos 380 millones de pesos sino también las participaciones federales que le corresponderían a Puerto Morelos y las participaciones estatales yo creo que ahí no sé si ya lo han echado números ustedes pero podrían estar manejando un presupuesto eso debilita al actual ayuntamiento estarían manejando algún presupuesto como de 800 millones de pesos al año yo calculo que más menos creo que es más que el de Chetumal claro se acerca incluso al que hasta hace 3 años manejaba Cancún mil y pico más que el de Isla Mujeres mucho más pero son esos los ramos federales las participaciones federales los programas bipartitas o tripartitas con el Estado con la Federación es lo que sí cambiaría el panorama económico de una manera importante sí cuando se les guste claro sí porque además hay que tomar en cuenta que me supongo que gran parte de los promotores de convertirlo en municipio bueno pues no se trata de cualquier persona han sido ejidatarios todos han tenido grandes extensiones de tierra a todos las han vendido todos o sea pobrecitos de los de Puerto Morelos tampoco entonces yo sigo en las mismas detrás de todo esto hay un gran negocio hay que participar hay que estar bien hay que ver ojalá que sean negocios que beneficien a la ciudadanía porque si nada más van a beneficiar a los a los que todavía tienen muchas tierras claro independientemente del negocio si existe o no que a lo mejor sí lo desconocemos lo principal es el bienestar de la ciudadanía tú el propio yo voy y pago mi impuesto quiero ver una calle sin baches ahorita yo me llevo todas las quejas yo me quemo todos los reclamos yo me llevo hasta los 10 de mayo ¿por qué? porque no he podido oye pero fíjate que los delegados que han salido de Puerto Morelos ninguno está jodido vámonos al corte voy a pasar la historia ahorita volvemos Estado de los Estados las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad lleva tu mensaje a donde está la audiencia tenemos la mejor opción para publicitar marcas productos y servicios contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios forma parte de la innovación en publicidad anúnciate con nosotros Mare Publicidad comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto desplaciendo dos en el momento de la tarjetilidad del final descripción etcétera violence elles bancolas el vend con ¡Gracias! 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 La moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors Centro de Belleza y Alta Peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún, Quintana Roo Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Bueno, entonces, ¿qué quedamos? Bueno, le puedo hacer una pregunta ¿Cómo va a estar el business? Le puedo hacer una pregunta, Leonel Tú eres delegado, estigo Alcalde Cuando se transforme Puerto Morelos que se va a transformar Creo que este ya es un hecho irreversible, definido ¿Puedes tú participar para ser presidente municipal? No Yo quiero terminar bien mi periodo mi mandato los tres años para lo que fui elegido Pero si antes lo hace en un municipio Pero si la gente lo... Si las bases del partido Si el pueblo te aclama Lo pensaremos Lo pensaremos Ahorita estoy ubicado en mi trabajo Legalmente no se hace impedido No, tendría yo que renunciar con un mes de anticipación y crear Pero no, no Ya veremos No hay un futuro inmediato O sea, hay un periodo que seguramente tendrá que ver con lo que reste de las actuales administraciones municipales en el que tendrá que haber un consejero Y esa sí es una elección a propuestas de dos diputados Algunas cuestiones pláticas que hemos tenido por experiencias propias como bien decía la de Bacalar en Portugues no quieren formar el consejo A lo mejor empate directamente para las próximas elecciones del 2016 porque creando el consejo suceden muchas cosas ¿No? Que en lugar de beneficiarnos van a ser perjudiciales para cuando tengamos un primer presidente o presidente municipal Sí, así han sido las experiencias Pero si así fuera no hay ningún impedimento de tipo legal No Creo que no El ayuntamiento para que termine tu periodo El 2016 cuando salga el presidente municipal tres meses después Ah, ok Muy bien Estamos hablando por ahí de diciembre Existe una una situación que estamos viendo reveladora en los últimos tiempos en el manejo político Nos dices has estado como taxista has sido líder de taxistas de Puerto Morelos ¿Ya se dieron cuenta de la posición que están jugando los taxistas en el presente? El candidato perdedor a la alcaldía de Mérida bueno, pues taxista el padre taxista aquí ya tuvimos aún dos veces candidato taxista perdedor Víctor Riveros Este en ¿Y qué quiere decir? En solidaridad pues el joven líder de los taxistas pues es un muchacho preparado realmente Este ahora tú nos sorprendes también con el volante bueno Sí, es que en Quintarro ocurre eso que muchos socios de los sindicatos de taxistas este son familias originarias de los lugares ¿no? O sea, por ejemplo en Puerto Morelos se dio en Playa del Carmen ahí están los ¿Quiam? Que eran al mismo tiempo ejidatarios y taxistas porque a ellos se les dieron las primeras placas así es y de ahí para para el real bueno este Pedro ¿Has ejecutado federales o no? Claro este Pedro es un personaje de Cancún y de Puerto Morelos Sí, cómo no ¿Verdad? Fue fue este registro civil añísimos Lilia Pues sí, eso no creo que lo recuerden bien porque ¿cuántas parejas? Bueno ¿No acaso ese Pedro? ¿Cuántas se han divorciado? Para saber si estás al lado No, no muchos no muchos divorcios Porque aquí teníamos al padre Salitres al padre que estaba ahí en la en la zona hotelera un joven de los de los legionarios de Cristo negocio que iba a bendecir negocio que cerraba Entonces un día Así le decían el padre Salitres No, yo le puse el padre Salitres porque iban a hacer una inauguración personas conocidas me decían ¿Va a venir el padre? Le digo ¿Quién? Pues no, no no voy a decir el nombre y no, no lo traigan porque cierres es el padre Salitres y además a las parejas que casó el 50% de esas parejas se divorciaron Te digo porque ya después en las pláticas ¿Quién las casó? El padre Salitres me dice Yo me he encontrado a mucha gente que casaba Ojalá que vaya Puerto Monero es el padre para lo del municipio No, ya no está aquí Lo sacaron al padre Salitres Tal fue el destrozo que hizo Y este y me recuerdan y me presentan a sus hijos Mira, este señor nos casó Para mí es una gran satisfacción He estado más de 20 años en el registro civil Y ahorita pues continúo fingiendo no fungo Por un problema El primer director de registro civil No, no, no El primer oficial de registro civil fue un tabasqueño que es es el abuelo de Carlos Vela Iván Guerrido Thompson que era muy amigo del primer gobernador de Quintana Roo tabasqueño por esa amistad y por ese de David Gustavo de David Gustavo lo pusieron como el primer oficial de registro civil en 1955 Y luego creo que nuestro amigo Marco Antonio Torre ¿Te acuerdas Marco Antonio Torre? Sí, cómo no Claro ¿Y después de Marco siguió Pedro? No, no después de Marco después de Marco vino Teresita Argaez de Morcillo y vino después de ella ah, vino Agustín Balona perdón en la época de Pedro Joaquín y de Cosira Bien Medina estuvo Agustín Balona después de Agustín Balona vino Teresita Argaez de Morcillo y después de ella viene yo Pues me supongo que don Pedro será un personaje pero no creo que Marco Antonio Torre le pidiera prestado a don Pedro nada en una etapa muchísimo más corta con más anécdotas que yo creo que de verdad las que usted puede haber juntado en 20 años para empezar la farmacia le daba para prestar y luego cuando se casó la actual líder de los de los trabajadores del ayuntamiento Ah, Delia Alvarado Delia Alvarado se casó con Sainz Sí y pues a la hora de para hacerle una broma a Marco le escondimos el libro en el horno entonces empezó a pegar de gritos ¿verdad? ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está mi libro? y bueno y Amaro este ya Felipe Amaro presidente municipal dijo no te preocupes yo los voy a casar y después llenamos el libro pues casi golpea ahí al pobre de Amaro fue tal el escándalo que hizo Marco en esa boda que tuvimos que regresarle su libro pero bueno como esa había muchísimas porque no sabíamos bien a bien si en algunos otros eventos de esa naturaleza privados pues llegaba con algunos tragos porque no olía pero si se comportaba muy raro entonces este y desafortunadamente tuvo un final tráfico tráfico precisamente por eso ese tipo de excesos por el tráfico pero además fue un magnífico locutor estuvo en Radio Ayuntamiento mucho tiempo tenía una voz muy timbrada muy muy bonita Marco Antonio si este el turismo de bodas sería importante también para Puerto Morelos es importante es importante hay muchas bodas está fluyendo muchísimo dinero por bodas de extranjeros y si le le dan a usted un apartado en el registro civil para las bodas gay las aceptaría porque no esa fue una de las razones con las cuales se van a hacer municipio hicieron una entrevista hicieron una entrevista de que de que opinaba yo de las bodas gay vayan con el director y pregúntenle yo no soy la persona indicada no no pero es que tenemos que meter la nota bueno yo les puedo dar mi punto de vista personal como Pedro Solís como un ciudadano no como oficial de registro civil y les dije que yo estaba de acuerdo que el día que se autorizara eso iba a haber una gran derrama por esa cuestión de las bodas gays y ay me llevaron de arriba que por qué tenía que dar esa entrevista que yo no era la persona adecuada pero yo pienso que y ya están las bodas gays y ya están las bodas gays ya están las bodas gays ya está autorizado ya se autorizó finalmente se autorizó ya pueden convertir a Puerto Morelos el paraíso ya no de la bonita sino de los gays ay que bonito que sello tan a todo dar además ahí tenemos los dos Desire que son hoteles nudistas se complementa perfectamente bien ah mira ya ves como hay un negociote bueno pues por favor para el final del programa parte importante de lo que comentaban respecto a las bodas gays hay un buen número aceptación que ahorita en varios puntos turísticos se le llama el turismo rosa y está dando muy buenos números para todos pues era el turismo que te rosa ¿verdad? pues yo creo que ya estamos hasta el final muchas gracias y realmente créanme que nosotros tenemos muy buena voluntad Puerto Morelos ha sido tratado injustamente es un pueblo muy antiguo y sin embargo nosotros estamos a la saga del desarrollo de Cancún y de de la Riviera Maya en general seguimos a la saga seguimos como un pueblito ahí que ¿por qué? porque no han querido que se desarrolle no ha sido cuestión de la gente ha sido la cuestión de las autoridades que no han querido que Puerto Morelos salga adelante y es lo que nosotros queremos sabemos que van a haber muchísima gente que está como como queriendo apoderarse de Puerto Morelos pero ya dependerá de que nosotros permitamos que haya un un cabildo a modo no lo vamos a permitir nosotros vamos a cuidar así como siempre hemos cuidado Puerto Morelos queremos seguir haciéndolo pero queremos tener dinero para poder servir a la gente si no hay dinero ¿cómo vamos a a tener mejor iluminación? no hay obras se está terminando el sexenio y no vemos ninguna obra en Puerto Morelos ojalá que las veamos en el futuro ojalá ojalá realmente lo que queremos usted se ve muy sano se ve muy bien pues aquí lo vamos a traer para decirle ¿qué volé? no, claro que sí ¿qué pasó? desde el 81 señora desde el 81 he estado acá y yo puedo decirle que puedo salir a la calle en Cancún y en Puerto Morelos yo no estoy diciendo que usted se lo va a quedar pero eso de que vamos a tenerlo a modo así es porque la simpatía es hacia la gente que vive en Puerto Morelos el conocimiento de la importancia de este punto etcétera lo tenemos muy claro lo que no tenemos tan claro es qué tanto van a poder luchar para evitar que el pez grandote como siempre llegue y se coma el machico así es así es era una cuestión de altísima responsabilidad para los actores sí, efectivamente habrá que ver cómo se da esto y que ojalá se dé en los mejores términos y que sea de manera sólida para evitar desórdenes que hemos visto en otros municipios de reciente creación Oscar González ¿en dónde te encontramos? la columna Café Negro en novedades de Quintana Roo el programa Café Negro también en el 7 más los lunes a las 8 de la noche y el programa de Radio Moliendo Café los domingos a las 10 de la mañana de 10 a 12 para todo el estado Julio en palcoquitanares.com y en Radio Fórmula Radio Fórmula miércoles y viernes ¿tienen ustedes algún correo algún para que la gente les manifieste sus simpatías? sí, claro que sí tenemos en las oficinas el teléfono y o el correo electrónico que es alcalde.2013.puertomorelos arroba hotmail.com ahí estamos a la orden muchísimas gracias por el espacio y esperemos en un futuro inmediato después de que Puerto Morelos sea municipio continuar con las entrevistas claro que sí mi correo es pierre guión bajo soleil arroba hotmail.com Jorge González ¿me invitas a desayunar? sí, te invito a desayunar y yo voy a cambiar mi domicilio a Puerto Morelos a partir de a fin de año sí bienvenido bueno cuando usted así lo disponga y la invitación es para todos muy bien bueno entonces ahorren porque van a decarecerse la tierra así antes gracias sí es buen momento muchas gracias por el favor de su atención y nos veremos aquí el próximo sábado si nos lo permite take a look forever you'll be in my heart you must have known that I was lonely cause you came to my rescue and I know that this must be heaven how could so much love be inside you that I was lonely